¿Cómo les va? Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo están? ¿Una mujer feliz? ¡Odio! Muchísimas gracias. Sí, estoy muy contenta, muy honrada que me hayan nominado y me vayan a dar un galardón, un reconocimiento. Siempre se agradece el esfuerzo. Oye, ahorita justo te mencioné, eres una mujer, ¿qué mensaje le mandas a las mujeres que estamos a unos cuantos días del Vía Internacional de la Mujer? Pues les diría que nada es para tanto y nada es para siempre y siempre se puede volver a comenzar. Hay que tener la esperanza, nunca perder la fe y ser dueñas de su propio destino. Eso les diría. ¿Has experimentado eso? ¿Has experimentado eso? ¿Has experimentado eso? ¿Has experimentado el pasado? ¿Has experimentado un final? ¿Has experimentado una racha, una mala racha? Pues yo creo que la vida nunca y para nadie va de subida o de bajada. Es así. Entonces creo que todos tenemos la oportunidad de volver a comenzar desde más arriba, más abajo, pero muchas veces en la vida y en muchas etapas de nuestra vida. Lo importante es tener el valor y aprender con los años, que de algo sirvan las arrugas y que nos volvamos mejores en eso. ¿Ah, ya de lo que se arrepiente? Sí, seguramente hay varias cosas, pero no se las voy a contar. ¿Cómo hay de proyectos, Andrea? Sí, estoy muy contenta. Estamos retomando programas unitarios con Azteca. Desde Un Día para Vivir, La Lotería del Crimen, Lo que Callamos las Mujeres. Hoy precisamente me di una vuelta por ahí, vi mucha actividad y eso me llenó de emoción. Qué bueno que se venga nuevamente la ficción ahí. Sí, sí, sí. Que así sea. Ojalá se vuelva a activar todo, pues ya nos lo merecemos todos. ¿Y acabas con una obra de teatro? Sí, sigo con autopsia. Sí, estuve acá, lo vieron en el foro, que les agradezco mucho que me acompañaran. Retomo la temporada los domingos de abril en el mismo lugar en la fábrica. Y bueno, esperaron giras y demás. Ya me presenté a 1100 mujeres dos veces, apoyada por el municipio de Corregidor, en la Secretaría de la Mujer. Entonces, viene muy al caso el premio de hoy. Oye, que ella estaba buscando también entrar a la actuación. Perdón. Que tú le estabas buscando también entrar a la actuación. No, no estaba buscando ella. Tenía la cosquillita, pero la verdad, la verdad, se le está quitando cada vez más. Y me da gusto porque está terminando la prepa, bueno, en el penúltimo año, es cuando más difícil es todo. Y ella está, pues, dándole muy fuerte al estudio y eso me alegra. ¿La apoyarías? Por supuesto, en lo que ella decida hacer, siempre la voy a apoyar. ¿Pero qué no le gustó de eso? No es que no le gustara. Tiene demasiadas cosas que le gustan y prefiere otras. Entonces, está en esas. Me mata si les digo cuáles son las opciones porque va a decir que qué indiscreta soy. Aunque es una profesión, pero está cambiando de idea y es muy válido a esta edad. ¿El encuentro con su mamá? ¿Perdón? ¿El encuentro con su mamá? No, si no, ya se habrían enterado y con mucho gusto se los hubiera compartido. Y en su momento, cuando se dé, créanme que los haremos partícipes de eso. ¿Pero lo dijo en una comunicación que ya se había juntado? Hemos tenido comunicación, sí, ya las cosas van avanzando, pero hasta ahí no hay nada más. Hasta donde él ha dicho ha sido como es y yo lo sostengo y apoyo. ¿Pero no se han visto? No, todavía no. ¿No has tenido esta cuenta? Sí, siempre. Siempre la he tenido. La verdad es que yo no he estado cerrada a eso y siempre considero que lo mejor es que las cosas fluyan, los ciclos se puedan cerrar y podamos avanzar y crecer todos. ¿Qué tal con las noticias que salen de Corque? Por ejemplo, ahorita que salió, pues son los años 50 con la... No, no tratamos de comentar el tema, la verdad. Lo hablamos lo menos posible es la vida privada de él. Bueno, ni tan privada, pero así pasa con este medio. Pero en realidad tratamos de no ahondar en el tema, respetar lo que es. Mira, Andrea, hay una ley que no hace muchos años. Hay muchas madres que solo han sacado su situación, las casetas, y de pronto se van a pedir como un cambio de todo. ¿De qué? Se van a pedir como un cambio de todo. No se vieron, no se vieron, no se vieron. ¿De la pena, de la pena, de la pena, de la pena? ¿Por qué? Pues es algo que sí puede pasar por la mente. Por ahora estoy enfocada en mi día a día, en que ella termine la escuela, y más adelante y cuando ella crezca como mayor de edad, que pueda tomar una decisión al respecto, porque en todo caso es algo que a ella, pues, le incumbre, si no al 100, por lo menos al 50%. Yo lo que le he dado a ella ha sido con todo mi amor y mi corazón. No es que espere necesariamente algo a cambio. Oye, ¿qué se decía justo que Elizabeth Álvarez es la pieza clave para hablar de esto? No voy a meterme tampoco a ahondar en esos temas. Ellos son una pareja, me parece que debo respetar las normas que tengan entre ellos, y esto sí, se vuelve algo bien privado. Es un tema muy delicado, por lo mismo que Valentina es menor, y ahora este tipo de temas sí creo que es importante cuidarlos más. Yo agradezco el interés que tienen siempre. ¿De quién fue la iniciativa de entablar esta comunicación? Tampoco voy a hablar, eso son cosas ya muy privadas. ¿Y el amor para ti, Andrea, no te hemos visto con pareja? ¿Qué ha pasado? Porque más vale estar sola que mal acompañada, y para ser muy sincera, sí soy una mujer que me la paso muy bien cuando estoy soltera. Creo que mejor, y como no he tenido muy buen tino para escoger pareja, entonces mejor me mantengo tranquilita. Y ya cuando llegue alguien que me arrebate el corazón, pues ahí estaré con él. Pero por ahora sí, muy bien. Hola, Andrea, eres una mujer hermosa, eres una mujer hermosa, y no necesitas mi arreglito sin nada. ¿Pero tú estás a favor justo de hacerte algún arreglito, botox, como algunas famosas? Pues no estaba, y ya lo ando pensando. No, todavía no. O sea, es algo que le estoy dando largas y largas. Todavía aguanto. Cuando ya sienta que necesito, tal vez recurra a algo. Por ahora, me mantengo intacta. ¿Pero eres fan de los filtros, o esos también los que pasan? Ya si no, de hecho no soy fan de las redes. Yo no ando subiendo muchas cosas y demás. Rara vez, si le pongo un filtro, digo, sí, se ve una preciosa, pero la verdad es que es antinatural. ¿Qué chiste tiene que te veas tan linda ahí en persona? Digan, ay, no, o sea, no. ¿Qué fue tu coqueto con eso? Hace poco, Nurka nos decía que, ¿por qué siempre pongo un coqueto? ¿No pongo el coqueto? Eso dijo Nurka, querida. Todos los hombres son coquetos ante las mujeres. Eso no se puede evitar. O sea, digo, la coquetería, no sé qué tabla de medición tenga. Pero, claro, Jorge es un hombre muy atractivo, lo ha sido siempre. Entonces, es un hombre que sabe lo que tiene y lo aprovecha y está muy bien. Gracias.